Una vida completita quiero estar contigo Tú eres lo más hermoso que a mí me pudo pasar Desde que yo te conocí me siento bendecido Quiero tener hijos contigo y podernos casar Una vida completita quiero estar contigo Tú eres lo más bonito que a mí me pudo pasar Desde que yo te conocí me siento bendecido Quiero tener hijos contigo y podernos casar Si tú dices que me quieres, ¿por qué discutimos tanto? Tus celos me están matando, yo me muero si no estás Si en verdad tú a mí me quieres, solo vive intenta hacer un cambio Tus celos me están matando, por favor no jodas más Olvídalo ya, hagamos el amor por la mañana Y demos el dolor aquí en la cama, tranquila que yo te quiero amar Olvídalo ya, hagamos el amor aquí tranquilos Tú eres mi reina y yo soy tu cupido Y yo nací para poderte amar Una vida completita quiero estar contigo Tú eres lo más bonito que a mí me pudo pasar Desde que yo te conocí me siento bendecido Quiero tener hijos contigo y podernos casar Olvídalo ya, hagamos el amor por la mañana Olvídalo ya, hagamos el amor aquí tranquilos Tú eres mi reina y yo soy tu cupido Y yo nací para poderte amar Lvídalo ya, hagamos el amor por la mañana Lvídalo ya, hagamos el amor por la mañana